Y esto es el sabor único de la Gema Norteña Y suénele, zapateale Y suénele el acorde a Copa Marco Y este es la pareja Y así se arma el guapago Acordeones a Copón Guanajuato, quítalo y San Luis Lo bailan con la Gema Zapateale una vez Y si no es que varias Muévelo, primo Y agárrenme a las pollitas Porque llegó el Gavilán Y vámonos a bailar con la Gema Que llegó con todo Puro guapango Y todo esto de C Chiapas, Oaxaca y Veracruz Lo bailan con la Gema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!